Rodrigo Silva, opción 26, no importa la distancia. Una vez soñé que en algún lugar podría ser alguien que lograse amar. Y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Yo el amor alcanzaré. A pesar de toda gloria, del orgullo y del valor. El poder de un héroe está en su corazón. El poder de un héroe está en su corazón. Paso a paso iré y persistiré. A pesar del tiempo, yo tu orgullo y tu amor tendré. Rodrigo Silva, opción 26. Rodrigo Silva, acompañado del staff de bailarines de Rojo, el color del talento. No importa la distancia. No. Hércules. Y es momento de evaluación, Jaime. Momento de evaluación en Rojo. Sus notas permanecen ocultas. Maitén Montenegro, su comentario para Rodrigo Silva, por favor. Rodrigo, yo entiendo el deseo ambicioso de poder interpretar y hacer una cosa más teatral. Pero la verdad es que se necesita mucha más información. Y encontré incongruente tu interpretación respecto a la puesta en escena. Tocas a un bailarín y salen disparados por la fuerza y la potencia de la fuerza de Hércules. Y cuando cantas no estaba la potencia, no estaba la energía. Había un Hércules débil, tímido, romántico, que no se compadecía con la propuesta que tenías en actuación. Entonces, como cantante, es ok. Está bien, afinado, en general, completo, como si hubieras hecho una balada. Pero en el entorno de la obra, de la escena y del personaje, es bastante distante. Ok, no puedo decir la nota, pero es una opinión. En instantes vamos a conocer la nota oculta, las notas ocultas de Maitén Montenegro. Consuelo Schuster, su evaluación para Rodrigo Silva. Rodrigo, tuviste momentos bien fuertes dentro de la presentación. Donde te afirmaste, pero también hubo momentos débiles donde yo me hubiese gustado que proyectaras un poco más. Y también sentí que hubo momentos de mucha desafinación que tienes que tener cuidado en las notas largas, sobre todo. Hay que seguir trabajando, tienes harto potencial, así que mi nota para ti es un 5.3. 5.3. Vasco Mulián, su nota para Rodrigo Silva, por favor. Tengo que poner la nota. Enter. ¿Sí? ¿Toma? Sí. Gracias. Estoy de acuerdo más que nunca con la presidenta de nuestro jurado. Hércules tiene más fuerza, ¿no? Partiste sobre todo, no sé qué pasó, muy bajito y te fuiste creyendo, fuiste creciendo. Fue correcto y yo creo que se nota aquí los que llevan más tiempo, tal vez hay más nervio en ustedes, te faltó esa fuerza. Yo creo que, me voy a repetir, yo coincido plenamente con la presidenta del jurado y mi nota es un 4.9. 4.9 para Rodrigo Silva. Nelas Cátiras, finalmente su nota parcial. Rodrigo, yo creo que faltó atacar la canción, faltó proyectar tu voz, necesitamos un poquito más. Los bajos estaban más fuera de tono, los altos me gustaron más y ojo con tu dicción, que no siempre se entiende que estás cantando. Mi nota para ti hoy es 4.9. Con eso se completa la nota parcial del jurado, hay una nota del público, Jaime. Así es, ahí está la nota del público, aparece en pantalla, es un 4.9. ¿Cuál será el promedio, Jaime? El promedio es 5. 5. Nota parcial. Eso es parcial, ¿cómo se sintió, Rodrigo? Bien, bien sonar todo detalles que hay que mejorar, pero está bien, se agradece la crítica al jurado y a trabajar, no. Lo acompañan aquí en el escenario todos quienes se han presentado el día de hoy. Si se ponen en orden, querido Rodrigo, usted se pone después de Juan Ángel Mallorca. Si podemos levantar las notas, ponerlas en pantalla para saber cuáles son las notas parciales de los concursantes. Andrey 5.3, Toarí un 5.2. Ahí está Paloma con un 4.7, Juan Ángel con un 5.5 y Rodrigo con un 5. Las dos notas más bajas irían a Capilla directamente al viernes de eliminación, sería Toarí y Paloma. Sin embargo, hay nota oculta de Maitén Montenegro y veremos cómo se varían estos promedios. Maitén, su nota para Andrey Hatler. Para Andrey yo puse un 5.7. Es un promedio final que iba a tomar. Se mantiene el promedio en 5.3. Así es. Toarí, que está pasando a este momento a Capilla para viernes de eliminación, tiene... Para ti, no. Perdón, me están corrigiendo acá. Está tercero. ¿Quiénes son los que tienen las dos peores notas? Rodrigo y Paloma, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias Toarí, disculpa. La nota para Toarí entonces, Maitén, ¿cuál es? Para Toarí, un 5.6. ¿Y de qué manera se varía el promedio? Un 5.3. Pasó un 5.3, subió una décima. Paloma sí, está en zona de peligro. Ella tiene... Paloma Castillo. ¿Quién nota Maitén Montenegro? Paloma tienes un 5.1. ¿Y de qué manera se varía su promedio final? Un 4.8. 4.8 para Paloma. Parece que estaría quedando, sí, dentro de las notas más bajas. Juan Ángel Mallorca hasta este momento... Juan Ángel Mallorca. Tiene un 5.5, Jaime, ¿no? Así es, 5.5. Maitén Montenegro, ¿qué nota le puso usted a Juan Ángel Mallorca? Ya le comenté a Juan Ángel que no era la nota que yo sentía que él debía recibir a estas alturas. Es un 5.3. 5.3. ¿Y de qué manera varió el promedio? Se mantiene un 5.5. Se mantuvo. Y finalmente Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Que tiene una nota... 5 promedio. 5 promedio. Maitén Montenegro, ¿qué nota le puso a Rodrigo? Tu nota, Rodrigo, fue un 5.2. Su promedio varía de qué manera, Jaime. Igual. Se mantiene en 5. En 5. Por lo tanto, levantemos los comparativos de todas las notas para que estemos claros con transparencia. Andrei, un 5.3. Toarí, un 5.3 también. Paloma, un 4.8. Juan Ángel, un 5.5. Y Rodrigo, un 5. Con un 4.8 y con un 5. Es Paloma y Rodrigo que nos pasan hoy a Capilla para viernes de eliminación, Jaime. Pasan a Capilla. Sí, sí, pero está bien. Le deseamos suerte. Le vamos a pedir a ustedes dos, a Paloma y a Rodrigo, que se queden. Andrei, Toarí y Juan Ángel, por favor, pasen al Clan Rojo 2018. Le pido, por favor, a Felipe y a Coque Núñez que se integren. Porque el día de hoy queremos darles una noticia a ustedes que están en el escenario y sobre todo a los y las cantantes que están en el Clan Rojo. Porque quienes están en el Clan tendrán la oportunidad de decir a viva voz a cual uno solo, una sola, salvan del viernes de eliminación. Solo uno. Solo uno podrá ser salvado por ustedes. Uno o una. Al viernes, por lo tanto, llegarán solo tres cantantes. Momento de tensión. A viva voz. Está Felipe, Coque Núñez, Paloma y Rodrigo. ¿A quién salva? Toarí y Valontán. Toarí y Valontán. Coque. Coque Núñez tiene un voto. Jorge Núñez. Andrei Hadler. Felipe. Felipe Galindo. Un voto para Felipe, uno para Jorge Núñez. Juan Ángel Mallorca. Paloma. Un voto para Paloma Castillo. Paloma Castillo. Hay empate hasta este momento entre Felipe, Coque y Paloma. ¿A quién salva Millaray Mandiola? Felipe. Felipe tiene dos votos. Coque uno. Felipe Galindo. Paloma uno. Vía María Silva. Vía María Silva. Usted tiene la oportunidad de evitar que uno de ellos pase al viernes de eliminación. ¿A quién salva, Vía María? Paloma. Segundo voto para Paloma Castillo. Hay dos votos para Felipe Galindo y un voto para Coque Núñez. Jamie, usted tiene la oportunidad de salvar a uno, a una. ¿Está segura de lo que va a decir? Sí. Yo salvo a Coque. Salva a Coque Núñez. Jorge Núñez. Aquí hay dos votos para cada uno. Felipe, Coque y Paloma. Usted, Carla Costa, tiene la posibilidad de decidir... ¿Por qué yo...? ¿Quién Carla Costa evita el viernes de eliminación? ¿A quién salva? Por inmune me pasa. Carla Costa. Felipe tiene dos votos. Coque Núñez tiene dos. Paloma, dos. Momento de tensión. Y Rodrigo Silva, cero votos. Esto está en manos de Carla Costa. ¿A quién salva del viernes de eliminación? Voy a salvar a... A Felipe. A Felipe Galindo. Todo salvado con tres votos. El último de Carla Costa es Felipe Galindo, quien vuelve al clan rojo salvado por Carla Costa. Felipe, una impresión. Cuéntenos acá, ¿qué le parece? Agradecido a mis compañeros. ¿Hubo alguna sorpresa? No, no, está bien. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Una buena sorpresa, creo que? No, todo bien. Ya, muy bien. ¿Se lo esperaba? Estoy muy agradecido, de verdad. Muy bien, felicidades. Y a quienes quedan todavía en capilla viernes de eliminación, usted y Paloma llegaron y pasan directamente a viernes de eliminación. Coque, ¿usted ha tenido más experiencia? ¿Hay algún voto que le llamó la atención? No, no, para nada. Son todos los votos respetables. Mis compañeros tienen su criterio y, bueno, estoy con todo el ánimo para el viernes. Muy bien, Coque. Suerte que salga todo bien el día viernes. Paloma, usted ingresó, es nueva, recibió la evaluación del jurado. ¿Qué espera para el día viernes? Darlo todo. ¿Confía en usted? Sí. ¿Como Moana? ¿Sí? Como Paloma. Como Paloma, y bueno, porque interpretó a Moana y va más allá. Suerte también para usted, Paloma. ¿Rodrigo? A seguir trabajando. Eso. ¿Hay algo que le haya dicho el jurado que va a trabajar especialmente para el viernes de eliminación? Sí, sí. Todos los consejos se toman, sobre todo la fuerza. Yo sé que algo yo tengo que trabajar y está bien. Por algo del jurado. Coque Núñez, Paloma Castillo y Rodrigo Silva son los tres cantantes que se presentarán el viernes.